Esa basura está mal, es verdad, tiene razón de pasarle cámara porque eso es una escuela y eso es hasta vergüenza, tirando esa basura ahí. ¿Qué usted le pide a las autoridades competentes? Por favor, más o menos, hay muchachos chiquitos ahí que no la tiren ahí, que cuando la vayan a sacar que la saquen cuando esté el camión aquí, que ya con el camión vaya pasando. La basura, después que viene el camión la recogen y después que la recogen viene la gente, entonces la largan ahí la basura y uno se cansa de hablar y de hablar y de hablar y nada. Entonces el ayuntamiento está haciendo bien su gestión, aunque se encuentre así. Ellos vienen tres veces a botar la basura, pero para nada, porque por un lado la botan y por otro lado vuelven otra vez. Entonces, ¿para qué? Son los moradores. Eso de allá arriba, de allá atrás, todo el mundo, ahí viene la larga ahí.